Hola gente, soy Killer Creeper, también conocido como Mad Max Y seguimos aquí en el mapa de aventuras, de cómo hacer un mapa de aventuras Y bueno, lo dejamos en el capítulo anterior, aquí dentro de esta cárcel Que ya he hecho un par de cosillas Bueno, se supone que hay que entrar ahí dentro y subir esas escaleras, ¿no? Entonces, vamos allá, se suben por estas escaleras Y aquí viene una parte de parkour, que hay que saltar para aquí, tal Y luego para esta, y luego se entra dentro de esta casa Vale, pues ahora vamos a hacer una cosa Dentro de estas cuatro casas, va a haber un mecanismo para poder abrir la cuarta, que es esta Entonces, lo que he hecho es que cada casa tiene una dificultad para entrar Por ejemplo, la primera hay que entrar por el techo, ¿vale? La segunda hay que saltar por aquí Si no me equivoco, y entrar por aquí, si no me equivoco Sí, ahí está Habría que entrar por aquí, entras por aquí y vas para abajo Vale La tercera hay que entrar desde aquí, desde el sótano Entra en el sótano y ahora subes Y esta sale en la tercera Y la cuarta Es la más difícil Hay que entrar por ahí Por un especie de faro que he construido Tienes que subir el faro Ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y saltar aquí abajo Y entras aquí Vale Todas estas casas van a tener un mecanismo Que lo vamos a poner aquí Que es para accionar Lo que habíamos hablado antes Para accionar este Esa especie de castillito que hay aquí Entonces vamos allá con el mecanismo Vamos a poner en todas Una torcha Una, perdón Una lana Y un, bueno Bueno, eso Que no me sale el puto nombre ahora, joder Y lo vamos a accionar a todos Bueno, palanca, eso, palanca La accionamos en todos Para hacer un sistema de pistones Que harán que la puerta se abra Vale, vale, vale Me queda una sola Así Vale Vamos para allá Vamos a coger madera Y arena Vale Pues a ver Vamos a hacer aquí una cosilla Y es esta A ver Vamos a bajar uno más De hecho tengo que ir uno más Por allí Así Vale, vamos a pillar también Pistón Un pistón pegajoso Y allá vamos Vamos a ver Primero Esto con pistón Vale Vamos a ir cogiendo ya también El restón A ver Debería estar accionado A ver Ahora Vale Primer paso Segunda Vamos a la segunda Segunda casa Que es esta Vale A ver Madera otra vez Lo mismo Hacemos lo mismo en todos Vale Y Creo que funcionaba Antes no Vale Vamos a tapar esto ya Vale Vamos con la siguiente Esto que estoy haciendo aquí Va a ser como una especie De mecanismo Que sirva para accionar Pues Una especie de circuito Y que permite el paso A la restón Y esto va a hacer que Entre la electricidad A la casa Vale Y la última Que es esta Madera Madera Y ahora aquí esto Arena encima Y ahora El resto Vale Vamos a hacer ahora un sistemilla Lo primero Vamos a colocar aquí Una antorcha Una antorcha Y también necesito Esto Vale Lo vamos a poner ahí Ponemos una antorcha Ahora vamos a ir poniendo esto Y esto Así todo el tiempo Vale Seguimos Aquí falta un bloque Vamos a poner esto Mismo No podemos poner arena Pero bueno Y ahora Vale Y ahora esto iría por detrás Vamos a hacer una prueba Poniendo aquí un pistón Como veis Funciona Vale Pues ahora vamos para adentro Y vamos a cerrar Por ejemplo El primero Que no me ha hecho ni caso Ahora sí Pero ahora creo que está mal Creo que Lo hice mal en todo Es que hace falta Poner otro más aquí Porque esto me está transmitiendo electricidad Listo A ver así Vale Así sí Vale ¿Veis lo que acabo de hacer? No sé si os habéis entrado Vale Vamos a poner esto aquí En todos Pues Sencillamente Que Como veis Ese está accionado ¿No? Por ahí pasa la electricidad Vale Pues Hay que accionar todos Para que El pistón Este encendido Bueno La puerta Sería la puerta La que se ha encendido Como veis Ahora le he dado al botón Y lo que ha hecho Ha sido Esto Impedir que la corriente pase Por lo tanto No puede accionar Ese pistón De ahí Que hemos colocado antes Bueno Pues esto Lo taparemos Y haremos que En vez del pistón Pues que sea la puerta De esta casa de aquí ¿Vale? Esta puerta de aquí Que ahora mismo no hay Pero imaginaos Que hay una puerta Bueno Eso es todo Por el capítulo de hoy Y nos vemos en el siguiente Con más cosas Un saludo Killer Creeper Suscríbete Dale a me gusta Si quieres Y paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!